Canta el poeta, canta el marino Canta el labriego, canta el pastor El viento canta por los caminos La abeja canta sobre la flor El hombre canta cuando está triste Y si está alegre canta también Porque la dicha es más que reírse Y en eso el canto tiene que ver Por eso canta, canta conmigo Hermano mío, alza tu voz Cántale al tiempo de andar viviendo Mientras exista una canción De tanto en tanto canto a la vida De tanto en tanto canto al amor Siempre le canto a cosas sencillas Las que me llegan al corazón Canta el silguero que canta y arde Duende amarillo dueño del sol Canta el gorrión solito en las tardes Como una herida en el corazón Cuando alguien canta con alegría El pueblo baila junto a su voz Suenan campanas, canta la vida Hace esa magia, hace esa magia Hace esa magia que en el cantor Por eso canta, canta conmigo Hermano mío, alza tu voz Cántale al tiempo de andar viviendo Mientras exista una canción De tanto en tanto canto a la vida De tanto en tanto canto al amor Siempre le canto a cosas sencillas Las que me llegan al corazón Por eso canta, canta conmigo Hermano mío, alza tu voz Cántale al tiempo de andar viviendo Mientras exista una canción De tanto en tanto canto a la vida De tanto en tanto canto al amor Siempre le canto a cosas sencillas Las que me llegan al corazón Las que me llegan al corazón Las que me llegan al corazón Las que me lleven a las yet loop entering Las que me llegan al corazón Las que me llegan al corazón Las que me llegan al corazón